que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio familia que me escucha en todas partes del mundo bienvenidos a este su canal nuestro canal y el canal que está dando la vuelta al mundo en estos momentos les informo que el día de hoy pues como todos sabemos noticia boom del momento leopoldo lópez escapó del país pudo huir y se va a reencontrar con su familia y aunque es muy bonito nuestro deber es dar la noticia desde varios puntos de vista así que vamos a hablar leopoldo lópez decide huir del país actualmente se encuentra en la isla del caribe y llegará mañana a madrid lópez siempre dijo que nunca iría al exilio y que siempre se quedaría en venezuela que habría pasado para tomar esta decisión los errores de lópez los errores de guaidó el deseo ferviente de encontrarse con su familia para las navidades el deseo de reencontrarse con su familia bueno se fue de venezuela ese es el hecho el exprisionero político leopoldo lópez ha abandonado la residencia del embajador español en caracas en donde se mantiene en calidad de huésped desde el 30 de abril del año pasado lópez líder de voluntad popular ejercía como comisionado presidencial para el centro del gobierno de la presidencia interina una especie de primer ministro en el gabinete de juan guaidó así lo han confirmado a el mundo fuentes opositoras en la frontera entre colombia y venezuela por donde había escapado el dirigente político pero aquí es donde debemos entender algo el tirano está solo huyó con ayuda de militares huyó con ayuda de representantes del gobierno chavista huyó con ayuda porque digo de esto porque a maduro lo van a entregar y debemos ver de varios puntos de vista muchos pensaremos huyó del país porque aquí no va a pasar nada porque les soy honesto esa fue mi primera impresión al conocer la noticia pero cuando indagamos más y podemos estudiar más la situación podemos ver también la necesidad de un hombre de reencontrarse con su familia y de reencontrarse con él mismo en un son de libertad muchos van a escribir ajá si viene un cambio para venezuela porque no se esperó para el cambio sí señores tiene toda la razón porque no se esperó para el cambio porque puede ser una doble jugada porque es una jugada para hacer pensar a lo ilegítimo que no va a pasar nada y que salió huyendo que salió corriendo porque van a seguir en eso mismo pero no señores esto es una estrategia y como todo buen jugador de ajedrez debemos entender los movimientos de las figuras los movimientos de cada estrategia este personaje quien fue apresado fue ayudado su liberación incluso por personajes del serín por personajes políticos por personajes que pertenecen a todo este grupo de chavistas inmaduristas y eso es por lo que maduro en estos momentos está temblando por eso es que maduro está impotente en este momento porque se filtra personas de su mismo entorno para liberar a leopoldo lópez en lo personal siempre he pensado que es un movimiento de estrategia pero sigamos escuchando noticias algo que leí y se lo voy a leer me gusta la noticia de que leopoldo lópez haya podido salir del país me parece muy importante y creo que algo bueno va a venir desde otro punto de vista por lo menos ya va a poder hablar cosas que no podía hacer desde la embajada de españa en venezuela esperamos que va a suceder en los próximos días porque es probable y de eso les estaba hablando ustedes que este tipo de sorpresas van a venir esta fue la primera sorpresa yo les dije vienen sorpresas ya habían indicios de fuga y ya habían indicios para la libertad de él y se había programado de antemano pero la verdad es una sola y seguirá descubriendo en el transcurso estos días y vamos a escuchar a leopoldo hablar lo que no había podido hablar y bueno y alegría de verdad que sí nos alegra muchísimo que leopoldo lópez para reencontrarse con su familia en un ambiente de libertad fuerza a Lilian a sus hijos a sus padres y a todos su grupo de amistades fuerza gracias también porque una sorpresa más grande comenzará diciembre es tope y la libertad se acerca no pensemos en lo erróneo no pensemos en que no va a pasar nada porque esto es sólo un indicio y vienen cosas muy importantes para nuestro país venezuela qué sorpresa la del día de hoy una sorpresa llena de emociones y de alegría leopoldo lópez mañana se reencontrará con su familia pasado mañana hablará al mundo y dirá la verdad y dirá lo que se viene para venezuela esta huida no es que abandonó el barco como rata porque he leído muchos comentarios esta huida es con el propósito del fin de la tiranía y la caída del usurpador que está en miraflores venezuela es el momento se presenta la oportunidad estemos pendientes no pierdas piel lo que acontece si no estás suscrito suscríbete activa la campanita multiplica la información activa la campanita para que no pierdas piel lo que está pasando en venezuela del mundo venezuela está momentos de haber un cambio y por eso pasó esto se le infiltraron al dictador ya hace tiempo tiene filtraciones por colocarlo en ese término por parte de su gabinete y su grupo de esbirros eso es muy cierto las negociaciones han seguido bajo cuerda para entregar la cabeza del tirano hay sentimientos encontrados y hay olor a libertad no decaigamos comparte multiplica extiende la información suscríbete no dejes de suscribirte a uno de los canales con mayor información que te no 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 no